Corte 44 Muy buenas noches, le presento la información en este Corte 44. La Fiscalía General del Estado inició hace una semana una investigación en el órgano público descentralizado Servicios de Salud por el hallazgo de un presunto entramado de desvío de recursos. Ana Bárbara Casillas, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, dio a conocer que las indagatorias se derivan de cuatro denuncias interpuestas por la instancia agraviada en contra de quienes resulten responsables del pago de servicios y compras hechas este año y que no se entregaron. En otra información, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó la creación de una nueva base de datos de números de extorsión telefónica. Se trata de uno de varios acuerdos que, sin discusión por medir, fueron aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional. La base fue propuesta por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para contribuir a reducir sustancialmente este delito. Hasta aquí la información, quédese con la señal de Canal 44.